Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Mateo 11, 4 al 6, respondiendo Jesús les dijo, y días en saber a Juan, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. Mire que increíble, la misericordia de Dios no se acaba, Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras dudas, sabe que en nuestro ADN está puesto el código de dudar, gracias a esto tomamos buenas y malas decisiones en base a esa duda, pero también sabe que nos diseñó para que únicamente creamos cuando nuestros sentidos están convencidos de lo que están observando. Pero el cuerpo donde estamos, así es como funciona, pero cuando conectamos el espíritu, no vemos, pero lo sentimos, no tocamos, pero Él nos habla de diferentes formas. Juan lo bautizó, escuchó la voz del cielo que le decía quién era Él, y sin embargo, terminó dudando y envió a preguntar, y Jesús le contesta con lo hecho que Él realiza, ahí básicamente está puesta nuestra fe. Los higos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cada uno recibe lo que necesita de parte del Señor, no necesariamente lo que quiere. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en Jesús. Mire que importante el hecho de poder creer y no dudar. Dios mismo sabe que tiene que haber más fe, mire, en creer que el universo se crió desde un punto de vista de la casualidad, y donde todo está ordenado al punto que la casualidad formó la vida, hizo que el sol esté a una distancia que es perfecta para la vida, pero apareció la luna, sin saber por qué, que se encarga del movimiento del mar para que allí haya vida también. El agua que hasta el día de hoy, mire, no terminamos de entender cómo y por qué está diseñada, pero gracias al agua hay vida. Y eso fue formado según la ciencia por la casualidad. Mire que tremendo. Tiene que haber, mire, una persona que cree en eso, un poco más de fe en ello, que en creer que Jesús es nuestro creador. Hay que recordar que detrás de un diseño siempre hay un creador, detrás de un propósito siempre hay alguien que lo pensó. ¿Qué debemos nosotros de aprender? Es simplemente a creer por hacerlo. Así somos bienaventurados, ya que probablemente nosotros así de esa forma no vamos a ver tropiezo, sino que vemos propósito detrás de Cristo Jesús. Dios es tan misericordioso que conoce nuestros corazones, sabe que cada persona vive acorde a sus experiencias y que no todos tenemos la misma dicha de vivir en hogares cristianos, ni mucho menos de haber encontrado una persona que nos encaminara en conocer a Jesús. Dios no ve las reglas que en determinado momento los seres humanos nos ponemos. Mire, esas reglas que nosotros nos ponemos con la pasión que nosotros las vivimos, a Dios no le afectan porque Él está por arriba de las reglas. Él básicamente es el que pone las reglas para que el mundo y el universo funcione de la manera que nosotros lo conocemos. Lo fácil para Dios era ser clones tipo robot, todos pensando exactamente lo mismo y haciendo básicamente lo mismo. La grandeza de Dios y sobre todo su gran humildad es regalarnos el poder de decisión y el hecho de poder pensar. Pensar, mire, y en medio de la gran bulla que es el mundo, todavía el poderlo buscar por convicción, eso es fe, eso es amor, eso es ser un cristiano y hacer la diferencia en medio de la bulla y del ruido del mundo, seguir creyendo, seguir amando, seguir buscando a Jesús toda la vida. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver las cosas. Tú conoces nuestro corazón y muchas veces la gente que duda no necesariamente es porque sea mal, simplemente tienen dudas y lo que les hace falta es que alguien tenga la paciencia suficiente para poderlos ayudar a encontrar el camino. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.